Y ahora, Noticias del Mundo. Muy buenos días, estas son las informaciones en detalles de los hechos ocurridos en el área triestatal, les informa Susana Hernández. En la República Dominicana, el senador de Estados Unidos, Adriano Espaillat Cabral, aseguró este sábado que será un vigilante de los indocumentados dominicanos. La Escuela de Locución Moderna, Ray Carrón Jr., les invita al nuevo curso mixto de locución básico y producción de programas de radio, el 2x1. Así como lo oyes. Saludos amigos, a esta hora de la mañana se reporta un triple choque con heridos en el Major Deegan Expressway en dirección este, pero ya la patrulla de carretera está resolviendo con los conductores. Y el clima de hoy se presta para una canción de esas que te mandan a la cama y a recordar amores viejos. Y aquí mientras grabamos el demo en la Escuela de Locución Ray Carrón Jr., les invito a escuchar conmigo esta canción de Luis Miguel, No sé tú. Gracias. 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 Gracias.